Hoy les traigo una de mis películas, hoy les traigo una de mis películas La película que se mueve más facherada, comienza ¿Qué hago aquí? Tengo práctica, me voy al colegio Chingas, me cayeron todos los cuadernos Bueno, me voy a la escuela Ay, qué bueno Buen día Ahí viene el bullying Oye, dame tu dinero No, porque lo dejé en la casa Más que vale que no me golpees Tú lo pediste Ay, 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 ¿por qué? Eso para que aprendas a darme todos los días el dinero Chao Es que no, te voy a vengar Continuará Yo, no, te voy a vengar Yo, si no, te voy a vengar Gracias.